Humberto Dupeirón, pero ¿acaso el actor cuente con el apoyo de sus cuatro hijos? ¿Ustedes creen? Ahí no va. Casado dos veces y con cuatro hijos, Dupeirón ha hecho una vida rodeado de sus compañeros y pocas veces de sus hijos Odette, Osterlen, Natasha y Odín Dupeirón. La verdad que me gusta estar aquí, no quiero salir ya de aquí. Osterlen me cuida mucho, me quiere mucho. Me llevo increíble con mi hija Natasha, me llevo increíble con ella, pero tiene su carrera y no ha venido a ver, me ha venido dos veces o tres por mí. Odette, que ya me hizo abuelito, ya me hizo abuelito y mi nieta tiene ocho meses. Ella me la trae, me la trae aquí a la casa del actor, viene con su pareja y me traen a la niña y la niña juega conmigo, le he sacado video, la tengo jugando en el jardín, la tengo abrazada conmigo, la tengo mucho a mi nieta. Odín trabaja mucho, le va muy bien, es un hombre que ha ganado mucho dinero, por teléfono hablo muy seguido con él. A pesar de la gran relación que tiene con su familia, el actor no se siente con la seguridad y confianza de acercarse a ellos para pedirles apoyo que hoy en día necesita, pues carece de recursos económicos. No quiero pedir a mis hijos la silla de ruedas, pero sí necesito una silla de ruedas. ¿Y Odín, señor? Quería pedir una silla de ruedas, que me comprara mi silla de ruedas. Claro que mi silla de ruedas no es tan barata, no es tan barata, ni la venden en México. Y cuesta 50 mil pesos. Y es millonario, se ríe comprándome una silla de este, como la que quiero, como esta que tengo. Él es Humberto Dupeyron, un primer actor que hizo del escenario en su casa, que entregó su vida a su carrera y que a sus 71 años no se ve sin su gran pasión. Mira, está todo muy facilito. Odín Dupeyron, tú que tienes mucha congruencia con lo que predica este señor que hace maravillosas conferencias de amor, de dolor, de darnos cuenta, de introspección, que está planeando más libros todavía, cómprale la silla a tu papá. Cómprale esa silla, aunque esté muy cara, pero mira, para nuestros papás ahora sí que todo, todo en este momento. No, claro. Y fíjate, yo dije, mira, justo cuando tú dijiste qué fácil, yo dije qué complicado. Lo complicado creo que es para el señor Humberto Dupeyron tener que empezar a pedirle ayuda a sus hijos. O sea, como que él los ve muy resueltos, ya cada uno trabajando, haciendo su vida, o su hija Odette como madre de familia, que él no quisiera como, ¿sabes? Dar esa molestia, creo que lo ve como dar una molestia, pero creo que también los hijos, hay un punto en el que pues intercambiamos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.